Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente hoy martes 10 de noviembre del 2015, año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos con nosotros al presidente del Centro Poblado Pampa Libre de Chancay, el señor Walter Anaya Kineche, quien le dejamos los micrófonos para su saludo. Gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes a usted, señorita Gina, y buenas tardes a todo el pueblo de Chancay. Señor Walter Anaya, infórmenos cómo está actualmente el Centro Poblado Pampa Libre. Hay varias cosas, obviamente, dentro de Pampa Libre por atenderse todavía. Sí, lo principal que el pueblo quisiera ya que se concrete es el alcantarillado, ¿no? Tan esperado y está encaminado al pueblo de Chancay, se les informa, y al pueblo de Pampa Libre, que más nos interesa, está encaminado, que confíen en las autoridades con quienes estamos en constante diálogo y ellos nos demuestran con documentos y también los acompañamos siempre al Ministerio de Vivienda. Está encaminado ya. Falta poco, solamente falta el estudio de impacto ambiental de la poza de oxidación. Y se concretaría el otro año, a más tardar, febrero o marzo, ya hay señales de que se concreta nuestra gran obra esperada. Al pueblo de Pampa Libre le pedimos confianza en nosotros y paciencia. Sí se va a dar nuestra obra tan esperada. Claro, está en proyecto todavía, ¿no? Están trabajando el proyecto. Sí, sí. Ya, ahora, este proyecto de alcantarillado va a ser presentado al Ministerio de Vivienda. Ya fue presentado al Ministerio de Vivienda, sí. Ya se completó la documentación que faltaba, el proyecto de agua, al Ministerio de Economía, que ya también aprobó la partida, casi 10 millones de soles. Y ahorita está en el Ministerio de Vivienda, casi en la última etapa ya. Ya, pero lo que usted nos señalaba, que faltaba el estudio de impacto ambiental de la poza de oxidación, ¿eso también se incluye dentro del proyecto? Sí, también ya se está avanzando, el Consejo lo está llevando a cabo. Ya, la Municipalidad de Chancay es la que está a cargo de eso, ¿no? Sí, la Municipalidad de Chancay. Ya, ahora, ¿qué le han dicho para que usted más o menos nos informe que en marzo se podría ya empezar la obra, ¿no? Bueno, si no es empezar, al menos se estaría dando la licitación, tal vez ya, pero sí o sí ya el otro año se está dando ya nuestra gran obra ya. Ahora sí, tan esperado y nosotros hemos constatado personalmente, ¿no?, de que eso está encaminado, porque antes solamente había promesas y promesas, como acá tengo un paquete de documentos que siempre eran promesas y gracias al bloqueo de la Panamericana Norte que se hizo con el apoyo de un sector del pueblo. ¿En qué mes fue? En el mes de febrero. Febrero de 2015, ¿no? Sí, ahí nos fuimos al Ministerio de Vivienda, nos llamaron, comienzan una reunión con las autoridades y ahí vimos, ¿no?, en qué nivel estaban verdaderamente en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, y ahí el Ministerio de Vivienda puso de su parte, se comprometió a apoyarnos, agilizar y llevar todo a cabo, darle viabilidad. Y por eso está ya muy avanzado hasta todo ya, ya el otro año sí o sí. Si no se tomaba esa medida, yo le aseguro que por lo menos pasaban cuatro o cinco años más todavía. Ahora, lo que usted señala que falta el estudio de impacto ambiental de la posa de oxidación, ¿cuándo se debería terminar eso? ¿Cuándo se debería incluir? Un promedio, pues, febrero, marzo, como le digo, debe estar terminando algo así. Claro, porque eso va a ir dentro del proyecto de agua alcantarillado. Exacto, todo, es uno solo, el proyecto es integral agua y desagüe. Claro. Y la posa de oxidación. ¿Y dónde va a estar la posa de oxidación? Eso está frente a la salida de Pampa Libre. Hay un terreno que… ¿Dónde está el grifo? Hay un grifo, pero ese está hacia la playa, casi cerca a la playa. Ya. Ahí está el terreno que el Consejo ha comprado. Nosotros tenemos ese documento de compra-venta, tenemos también la copia literal que ya está inscrita en registros públicos. Toda la documentación estamos al día, estamos nosotros atrás, atrás, atrás. Para nosotros estar, como es decir, bien informados, informarles al pueblo y asegurarles que nuestra obra está encaminada. Claro. ¿Qué dice la población? Sí, ahorita hay comprensión, el pueblo entiende. La semana pasada un grupo de pobladores vinimos al Consejo, conversamos con el alcalde sobre nuestra obra del desagüe y también sobre la cancha de fútbol que el alcalde se ha comprometido a terminar. La plaza central ha empezado ya con la nivelación del terreno, después ya va a echar el guano, tierra del chacra y el sembrado. ¿Dónde va a estar ubicada la cancha de fútbol? En un área que está destinado para… Por la plaza central. De la plaza de armas hacia el este, hacia arriba. ¿Por una zona donde invadieron creo un tiempo? En cerca, los que invadieron, invadidos en los alrededores ya de Pampalí, lo que está fuera del plano de lotización. O sea, esa invasión no es… No, la invasión no afecta en nada el área del terreno para el estadio, no afecta en nada. Eso yo se lo aseguro, tengo el plano a la mano, lo demuestro a cualquier persona que tenga una duda, yo se lo aclaro. El área del terreno del estadio está intacto. Claro. Ahora, la cancha de fútbol, ¿qué le han dicho? ¿Cuánto es el presupuesto para eso? Ya, no hay un presupuesto así, exacto, el alcalde está poniendo de su parte, poco a poco lo está avanzando gradualmente. Todavía él nos ha dicho que no hay un proyecto todavía aprobado. No hay proyecto aprobado, ¿no? Sí, o sea, por mientras, así también en nuestra cancha, no más. Después ya se verá un proyecto para un estadio, ¿no? Con tribuna, acercado, todo eso. Claro. O sea, lo que le van a hacer es sembrar el grasa. Es sembrar el grasa. Ya. Pero, ¿no le han informado cuándo estarían terminando eso? Para fines de año. Fin de año. Fin de año terminaría ya el sembrado del grasa. Sembrado del grasa, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la posa oxidación, se comentaba de que ahí también querían hacer para lo que corresponde a Chancayllo, los desagües en el alcantarillado de Chancayllo, Estrella de la Mañana, ¿qué hay de cierto al respecto? Sí, nosotros en nuestras manos tenemos documentos donde se menciona que ese terreno que se ha comprado solamente es para el desagüe de Pampa Libre. Solo para Pampa Libre. Solo para Pampa Libre. Claro, el proyecto dice que es solo para Pampa Libre. Solo para Pampa Libre. Y si desemboca el desagüe de otros pueblos, se acortaría su duración, ¿no es cierto? Por si 12 años, de repente 10 años. Pero, ¿y usted le ha consultado a los de la municipalidad o al alcalde sobre esas versiones? Sí, hemos conversado. Y él dice, bueno, sí es de Pampa Libre. Y para San Martín, por decir, se está buscando una partida aparte para comprar un área más de terreno, ampliarlo. Ya el alcalde está en sus manos ya. Y los dirigentes de San Martín también tienen que estar siempre atrás, atrás, ¿no? Por coordinar con el alcalde. Claro, claro. Entonces, ¿está garantizado que no se va a utilizar esta posa de oxidación para los desagües de Estrela Mañana, Chancayio, que están en problemas también ahí? Sí. Chancayio defoda su desagüe al mar por unos sequiones que tiene. Pero en el caso de Estrela Mañana y Candelaria, los que están buscando su posa de oxidación. Exacto. Y yo por ahí, por otros amigos que tengo, que yo sepa, la región está también gestionando eso de comprar un terreno a ellos frente a su pueblo de ellos, ¿no? Frente a Candelaria, por si van a comprar un terreno para ellos muy aparte ya. Ya. Entonces, ¿está garantizado que no, bueno, eso es lo que le han dicho a usted, que no van a utilizar esta posa de oxidación para el alcantarillado de otros pueblos? O sea, exclusivamente va a ser para Pampa Libre. ¿Y en Pampa Libre cuántas viviendas son? En Pampa Libre viviendas habrá unas 600, 700 viviendas. 700 viviendas, ¿no? Y ahí está este nuevo amanecer también cerca, ¿no? Nuevo amanecer es colinda con nosotros al final, ¿no? Claro. Hacia el norte. Claro. Ahí es otro nuevo pueblo. Claro, pero no tienen, ellos tampoco no tienen ningún servicio, ¿no? No, no tienen. O sea, posteriormente van a tener su alcantarillado también. Sí, pero ellos todavía están en saneamiento de su terreno, documentación, ¿no? Porque todavía no están registrados. Ah, claro, pero igual están viviendo ya. Igual están viviendo, yo veo que el consejo los apoya con cisternas de agua. Exacto, sí. Claro. Bueno, y ese también pareciera que es más grande que incluso Pampa Libre, ¿no? Porque hay un montón de casas. Sí, la extensión es casi igual. Ya ves. Es grande. Claro. Y 700 viviendas incluso parece poco más, pareciera que viviera en Pampa Libre, porque Pampa Libre es grandazo. Sí, tiene 18 hectáreas, tiene en total. 18 hectáreas, ¿no? ¿Y usted cuánto tiempo tiene viviendo ahí en Pampa Libre? Bueno, en el mismo centro de Pampa Libre donde yo vivo hoy en día, tengo 18 años ya. Viviendo en el mismo centro. Pero yo he vivido siempre, nací y crecí a la entrada de Pampa Libre. Y ha visto cómo han pasado los años. Sí, yo he crecido ahí caminando entre el Arenal, los amigos del barrio, ¿no? Los jóvenes que ahora ya estamos todos, somos ya mayores, tenemos familia. He crecido ahí, sé la historia de Pampa Libre. Mi padre fue presidente del club defensor Pampa Libre. Ah, ¿sí? Sí, hace ya muchos años, más de 30 años, casi 40 años ya. Participó acá en la liga de Chancay. Claro, ahorita Pampa Libre tiene equipos en segunda, ¿no? Sí, tiene. Tiene Universitario Pampa Libre, Alianza Pampa Libre. Universitario y Alianza están en segunda y en primera está el Círculo Pampa Libre. Círculo Pampa Libre, un buen equipo también. También. Claro. Bueno, y este, ¿cuántos años tiene Pampa Libre? 53 años. 53 años, ¿no? Bueno, ojalá que en todo caso pronto se cuente, ¿no? Con el servicio de agua y alcantarillado. Y en el caso del agua, ¿cuánto tiempo le han ofrecido que van a tener? ¿Cuántas horas al día o es permanente? Por ahora se sigue el mismo ritmo, el mismo horario de lo que era antes el HASAP, porque las redes están iguales, todavía no se ha mejorado. Ahorita el proyecto también del desagüe, ahí está incluido el mejoramiento de las redes y el abastecimiento de agua. Ahí sí va a haber… Tiene que cambiarlo. Ahí, sí, nuevas redes van a poner, ¿no? Esta es la promesa del mapa, acá tenemos el proyecto, que va a haber agua ya en más cantidad. ¿Por qué? Porque el desagüe, para garantizar el mantenimiento, el funcionamiento del desagüe, tiene que haber más cantidad de agua. Y el mapa garantiza que le va a dar funcionamiento y va a dar mantenimiento a nuestro desagüe. Con esa agua que ahorita tenemos, no abastece. ¿Ahorita cuántas horas tienen de agua? A las semanas son cuatro horas. ¿Cuatro horas a la semana? A la semana, pero dividido en dos partes, por decir, dos horas los lunes y dos horas el jueves. Pero ¿y ustedes viven así con dos horas de…? Sí, ya nos hemos acostumbrado a juntar en tachos, cilindros, otros tienen su rotoplast. Y por ejemplo, cuando usted llegó hace 30 años atrás, o en el tiempo que usted comenzó, ¿cuánto tiempo de agua tenía? Inicialmente era tres horas. Cuando empezó, ¿no?, tres horas. Pero primero, antes que eso, fue piletas. Inicialmente, claro, eran piletas en una esquina, iban con baldes los vecinos. Después ya llegó a las viviendas, ya a las cañerías. Y era tres horas. Claro. Y en Bamba Libre siempre hubo conflictos por el agua, ¿no? Siempre. Por el tema de la administración del agua. El conflicto, no tanto por el agua, sino es este… había… es políticamente, es la verdad. Ah, ¿sí? Era político. Porque unos simpatizaban con un candidato, otros simpatizaban con otro candidato más, era por eso. Y ahí eran discusiones, discusiones, y no se llevaba nada bueno. Uno se ha perdido muchos años en Bamba Libre, no se ha avanzado nada. Con pleitos no se saca nada. Acá tenemos que unirnos. La única política que debe reinar entre nosotros es el desarrollo de nuestro pueblo. Es la única política, sacar adelante Bamba Libre del atraso en que se encuentra. O sea, debemos unirnos. Pero ahorita, hoy en día ya Bamba Libre está más organizado que hace tres, cuatro años atrás, por decir. La gente se está uniendo y hay un gran sector que se ha empadronado. Y estamos uniéndonos y queremos que Bamba Libre progrese. Ya en Bamba Libre ya se acabó casi los pleitos, por decirlo. Ya no hay muchas discusiones. Ahora, este… ¿la JASAP ya no funciona? No, ahora está a cargo de MAPA. Claro, pero ¿qué? ¿Se ha desactivado? Se hizo una transferencia. Se transfirió la administración. O sea, se hizo un cambio de administración. Ya el pueblo no administra. El que administra es MAPA, Chancay. Ya. Pero, o sea, y las personas que estaban a cargo de la JASAP, ¿qué hacen ahora? Ya… Ya los directivos, ya… Son pobladores ya muy corrientes, como dicen. Ya no tienen cargo ya. Ya. Ellos, este… Unos cuantos de ellos, el año pasado, integraron la directiva transitoria, ¿no? Ya. El cual yo también integré. Nuestro objetivo era reorganizar documentación, porque se había extraviado. A propósito, habían extraviado libros de actas, libros padrón. No había… Lo que yo recuerdo es que, por ejemplo, cuando cambiaban de directiva, se quedaba el presidente que salía, se quedaba con los documentos, ¿no? Eso pasó en varias oportunidades. Egoístamente se ha dado, eso se ha dado, no se puede negar. Nadie se puede molestar si se sienten afectados, ¿no? Egoístamente se apropiaron de documentación, que es del pueblo, eso debe pasar de mano en mano, de presidente a presidente. Y sin esa documentación, Pampadil estaba a céfala. Entonces, nosotros nos hemos organizado, un gran sector del pueblo, en reorganizar documentación y para hacer trámites, ¿no? Todo legalmente, como dice, respaldado con los documentos. Ahora exigen, para ir a una entidad, exigen que uno tenga reconocimientos… Claro. …y personalidad jurídica, inscrito en los escritos públicos. Ya tienen eso ustedes. Sí, hoy en día hay una sola directiva, no es que hay dos directivas, hay dos grupos divididos. No es así. Pampadil es una sola directiva, que estamos con documentos en regla. Ya. Uno de los motivos también que yo vengo es a informarle al pueblo de Chancay, que se merece estar bien informado de lo que correctamente está pasando en Pampalibre. En Pampalibre, este domingo va a haber una asamblea y donde inicia el proceso electoral. Este domingo 15. 15. Va a haber una asamblea a las 5 de la tarde. Ya. El principal motivo es porque se da inicio al proceso electoral nuevamente. Ya. Y al pueblo de Chancay informarle de que las elecciones van a ser democráticas. Allá no hay irregularidades, como el año pasado, en la elección de la directiva que yo encabezo. Hay personas que salían a otros medios a mal informar al pueblo de Chancay. Y Chancay se merece respeto. Informarle lo correcto que está sucediendo. Va a haber... Las elecciones son transparentes, democráticas. Yo le invito a usted para que sea testigo, como nos acompañe en la asamblea el día domingo. También al gobernador lo voy a invitar para que esté presente, para garantizar que todo es transparente y legal por conducto regular. No hay nada apañado, oculto, ¿no? No hay como insinúan de que uno se adueña del cargo y no quiere dejar el cargo. No es así. Nosotros queremos que los periodistas y el pueblo de Chancay respeten la voluntad del pueblo. El pueblo, la mayoría, decide qué directiva va a ejercer el cargo en el siguiente año. Y eso se tiene que respetar. Se va a formar el comité electoral recién ahí. Ajá, se forma comité electoral. O ya el pueblo decidirá ir, ¿no? Claro. Y también, como le digo... Es obligatorio que todos los pobladores asistan. Sí, ellos deben sentirse comprometidos con su pueblo. Es con el fin de que saquemos adelante a Pampa Libre. Entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte y asistir a las asambleas para que aportemos ideas. Se supone que los que se han empadronado recientemente son ellos los pobladores que tienen que asistir. Ya, ahorita, como le digo, no estamos organizados. Ahora ya existe un libro de actas, existe un libro padrón, aperturado correctamente ante notaría. Y todos los que están empadronados tienen derecho a votar y a opinar, a integrar una directiva también. Ah, ya. Pero en el caso de usted, por ejemplo, su directiva, ¿cómo se financia estos gastos que tienen? Por ejemplo, pagar al notario, inscribirse en registros públicos. Al inicio, como no teníamos un solo sol de fondo, hacíamos actividades, polladas, carapulcras. Y después ya ha ido entrando dinero por certificado de posesión, que de vez en cuando venía un poblador. Certificado de posesión o alquiler del local, comunal. Ah, también se alquila. Sí, también se alquila. Y de esa manera nos hemos estado apoyando. Son sus ingresos. Y cuando faltaba dinero, de nuestro propio bolsillo hemos puesto. Y también al final de nuestro cargo, nuestra gestión, nosotros vamos a dar un informe económico, un balance. Y el pueblo va a ver, le vamos a demostrar que hay un déficit. Más ha sido gastos que ingresos. Entonces, ese déficit, ese dinero, ha salido del bolsillo de los directivos. Claro, pero en todo caso son pocos, ¿no? Los directivos que ponen en su bolsillo para gastos que tienen que ver con el pueblo joven. A los vecinos que a veces piensan mal, que por algo uno está en el cargo, busca que sacar un provecho. No es así. No piensen así. Vecinos, pongamos de nuestra parte para sacar adelante a nuestro pueblo. Hay que sacar del atraso. Lo que nos interesa y nos mueve a nosotros a estar en un cargo es para sacar a Pampa Libre del atraso en que se encuentra. Si hay que poner nuestro bolsillo por nuestro pueblo, hay que hacerlo. Hay que demostrar amor a nuestro pueblo, que se está perdiendo ese amor en el pueblo, ¿no es cierto? Hay egoístas que no quieren apoyar. Por ejemplo, en actividades hay grupos de personas que no apoyaban egoístamente. Todo lo que se logre es por el bien del pueblo. Por ejemplo, toda obra que se logre no es para la directiva. La directiva no se va a beneficiar. El bien es para todo el pueblo en general. Apoyemos todos. No pensemos mal que uno entra al cargo por interés, un beneficio económico, un beneficio personal. No es así. Si yo tengo voluntad de trabajar por el pueblo, lo hago porque quiero a mi pueblo. Quiero que salga del atraso. Son 53 años y caminamos en arena. No tenemos... ¿Y qué le han ofrecido, en verdad, a propósito, le han ofrecido o tienen algún pedido quizás para asfaltado? Quizás después de que se haga la alcantarillada y tengan agua ya. Claro, después, porque hoy en día mientras no se ejecute la obra del desagüe, la obra del desagüe, no se puede empezar ni siquiera con perfil, nada, ¿no? Todo primero se tiene que concretar nuestra obra, ¿no? Agua y desagüe, que los tubos ya estén enterrados. Después ya se procede, ¿no?, a hacer el perfil, el expediente técnico, ya para gestionar pistas y veredas, ¿no? Buscar un presupuesto al gobierno central o a la región, tal vez, ¿no? Claro, claro. Bueno, con 53 años ya ha debido tener mínimo, pues, sus servicios básicos, ¿no?, resueltos. Pero no se ha podido... Y, además, en el 2015 tampoco lo van a tener. Lo más probable es que sea el 2016 ya, ¿no? Ajá, el 2016. Es un hecho ya... Es un hecho ya que el 2016 ya vamos a tener nuestra obra esperada, ya. Claro. Y nosotros los directivos estamos ahí. Claro. Siempre atrás, atrás, siempre en diálogo con la autoridad, con el alcalde, ¿no es cierto? Bueno, una consulta. ¿Cómo está la seguridad en Pampa Libre? ¿Hay robos? ¿Hay asaltos? De vez en cuando hay robos, hay asaltos, como aprecio en todos los pueblos casi. Sí, sí. Y a nivel nacional esto se ve, ¿no? Yo veo los noticieros a diario. El Perú entero es así. La inseguridad es general. Pero hay forma de organizar, quizás, a los vecinos. Los vecinos están temerosos. Tienen miedo. Es la verdad, los vecinos temen a las represalias. ¿Por qué? ¿Quizás son los mismos personas de ahí? No, no tanto que son de ahí, son de otros barrios, pero se les ve que circulan, también transitan por Pampa Libre. Entonces, hace poco a un vecino lo han amenazado que ya no, que cierra su negocio. Sí, ¿no? Y él tiene un temor porque amenazaron con meterse con su sobrina, unas criaturas. Ya. Bueno, se le comprende, ¿no? Tuvo miedo, no quería exponer a su sobrina, cerró. Pero eso es lo que sucede, ¿no? La gente tiene miedo a represalias. Claro, claro. Antes sí se hacían rondas en Pampa Libre. Hacían rondas, las juntas vecinales hacían rondas. Ahora ya no quieren salir a las rondas, ya. No quieren. No quieren. Ya quieren que, nosotros pedimos, ¿no? De que las autoridades, los policías, de nada, ronden más seguido. Porque ya la gente, como les digo, está temerosa. Yo mismo he sido asaltado en Pampa Libre. ¿Ah, sí? Un domingo a las 9 de la noche caminando por la calle de Pampa Libre, me asaltaron. ¿Ah, sí? Sí, me asaltaron a mí también. Pero, como les digo, es así, la inseguridad es así. A nivel nacional. ¿No lo lastimaron? No, no me lastimaron. Yo me encontraba con mi señora también, pero no la iba a exponer. No comiense, ya, caballero, caballero, pues, ¿no? Tenía que, ¿qué me resistía? ¿Y usted los reconoce? ¿Son de la zona? A uno de ellos sí, o sea, no lo conocía. Pero después lo he visto en otra oportunidad. Es del barrio San Martín. Ya. Sí, sí lo veo, sí lo veo, pero ya yo lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí, ¿qué voy a lograr? Proceder, aplicar violencia, con violencia no es así. Ya pasó, pasó. Tengo que tener más cuidado la siguiente vez, estar más alerta. Entonces hay zonas oscuras, zonas que no tienen... Sí, hay partes donde el terreno no está habitado. Ay, ay, ay. No lo cercan, no viven, entonces esa parte es más desolada, ¿no? Y justo yo pasaba por una zona así. Claro. Nadie fue testigo, nadie me pudo auxiliar. ¿Y era uno solo, eran varios? Eran tres. Tres, ¿no? Bueno, qué lamentable situación. ¿Y eso cuándo ha sido? Eso fue ahora un mes y medio, más o menos. Hace poco. Ajá. Bueno, qué difícil momento ese. Bueno, señor Walter Anaya Quineche, muchas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios. Algo más que usted quiera decirle a la población, Pampa Libre siempre va a merecer nuestra atención. Al pueblo de Pampa Libre les vuelvo a mencionar que este domingo hay una asamblea a las 5 de la tarde. Primera citación, segunda citación, 5 y 30 de la tarde. Así están. El primer punto de la agenda es informes de trámites realizados. Y el segundo punto es proceso electoral 2016. Y al pueblo de Chancay también les invito a los periodistas también porque sean testigos de que todo se lleva de forma transparente y democrática. No hay ninguna irregularidad. Y para garantizar el proceso que es limpio, el gobernador va a estar presente, ¿no? Lo voy a invitar y como es un amigo de todos nosotros, espero que sí va a aceptar, va a estar presente, ¿no? Para garantizar que todo es transparente, no hay ninguna irregularidad. Nadie se quiere enquistar en el cargo, sí, porque sí, allá no hay dictadores. Bueno, muchas gracias, señor Walter Anaya, por esta entrevista. Gracias a usted, señorita. Hemos conversado con el presidente del Centro Poblado Pampa Libre de Chancay. Vamos a ir a la pausa comercial correspondiente a esta hora y luego vamos a regresar con una entrevista. Va a estar aquí con nosotros Dani Vargas Herrera. Él ha sido reconocido hace algunos días atrás por el programa Costumbres de Zundalito Esta. Sobre esto y sobre el trabajo en la hermandad del Señor de los Milagros de Chancay. Vamos a hablar con Dani Vargas dentro de algunos minutos. Regresamos. Continuamos con Líder Noticias correspondiente a hoy, martes 10 de noviembre del 2015, año de la diversificación productiva y el fortalecimiento de la educación. Como hemos anunciado anteriormente, está con nosotros Daniel Vargas Herrera. Vamos a conversar con él. Él es presidente de la hermandad del Señor de los Milagros de Chancay. Y obviamente también hay otro tema muy importante que tiene que ver con la cultura. Así que vamos a conversar con él primero sobre la hermandad del Señor de los Milagros de Chancay. Dani, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, las gracias a ti Gina. Yo siempre, tú sabes de que me caracterizo por decir lo que siento. Y gracias a Líder que por ustedes son como nuestros voceros oficiales, tenemos a bien llegar a todos los rincones de nuestro suelo chancayano para tener informada tanto a la feligresía como al resto de la población. Sí, efectivamente Dani, gracias por la consideración. Hay todavía muchos videos y fotos para publicar del mes morado aquí en nuestro distrito de Chancay. Dani, ¿cómo resumirías en todo caso el trabajo de todo el mes de octubre a cargo de la hermandad aquí en nuestro distrito? Bueno, el trabajo ha sido arduo. Yo creo que cada año de repente las aspiraciones son más. Hemos tenido logros, en verdad que hemos avanzado bastante. Nuestras metas han sido bien puestas y también cumplidas. En este caso, nosotros hemos hecho, digamos, un pequeño sondeo de ver nuestros alcances. Y es algo alentador, es algo que nos regocija porque nos limitamos en ingresos, como te comentaba antes. Antes nos limitamos en ingresos, no hemos hecho grandes colectas públicas solamente en base a las actividades. Y bueno, llegamos. Hemos pasado airosos porque en este año no hemos molestado a la feligresía, así a los devotos, que en otras ocasiones tenemos a bien mandar un oficio para solicitar a una colaboración económica. Este año no ha sido así. Pero voluntariamente muchas personas también han llegado. El Señor de los Milagros tiene sus devotos, tiene gente que siempre está pendiente del avance. Y mira, es grato ver que llegan, te tocan la puerta y decir, Dani, te he traído esto para el Señor. En verdad a mí me emociona mucho, lo agradezco de corazón. Y también siento en sí cierta confianza, que es lo que se trata en este caso de ganar. Porque una persona que lidera una institución tiene que tener confianza, credibilidad y sobre todo no engañar a la gente con promesas. Eso no. Yo creo que nuestras metas siempre han sido claras, actuales y no hemos engañado a nadie. Nos hemos tratado muchas metas, hemos tenido muchas inquietudes, muchos sueños y los hemos logrado. Porque a veces también sabemos dormir, se puede decir, de pie, soñamos despiertos por lograr nuestros ideales. Y ahorita, bueno, seguimos continuando con las obras porque vamos a hacer algo también por nuestro local institucional, como lo dije anticipadamente. Nosotros no se puede hacer, hay que ser realistas, no se puede hacer todo junto de una, como se dice, de porrazo, de golpe. Porque había que tener detrás de nosotros un incentivo económico grande, que carecemos de él. Porque nosotros estamos avanzando en base a las actividades. Esas actividades que a veces molestan a algunos hermanos y que nos dicen así, otra vez rifa, otra vez esto. Entonces, es chocante. Pero hay que decirlo, porque es la realidad. A mí no me gusta fingimiento ni decir que todo viene color de rosa. Hay que trabajar mucho. En primer lugar, por limpiarle a la gente esa nube que tienen en su mente, porque todas las personas no somos iguales. Habrán habido directivas, muchas, que de repente fallaron a la confianza, faltaron a su juramento, pero yo no. Mi directiva se caracteriza por eso, porque yo no juro en vano. Yo he jurado para trabajar por mi institución y lo estamos haciendo con transparencia, con honor. Porque detrás mío viene una familia a la que respeto y yo no quisiera que algún día agachen la cabeza porque yo no rendí cuentas. Todo es con mucha transparencia, con mucha objetividad. Nosotros nos reunimos casi todos los martes, digamos, del año, excepción la semana pasada que no lo hicimos porque estábamos agotados. Hemos terminado muy cansados todavía. No acaban los ajetreos. El día domingo hemos forrado el anda. Tú sabes que un anda de las dimensiones que tenemos y con tanta inversión monetaria no se puede dejar así porque sí, para que el actual de la brisa del mar y todas las inclemencias del clima la maltraten. Está súper forrada con papel de azúcar, con tela, inclusive esa cinta que viene para embalar maletas en los aeropuertos. Es un plástico autoadhesivo que lo hemos forrado, pero así, para que quede óptima para el otro octubre que venga, para que se encuentre en condiciones óptimas. Y bueno, muchas cosas. Yo lo comparo esto como cuando tú tienes una fiesta en tu casa y que al día siguiente y los demás días se te queda toda la casa hecha una desgracia. Esto es peor. Esto es mucho más grande y hay que ser cuidadosos de ordenar, de limpiar para que el otro año lo conserves. Mejor dicho, lo encuentres bien conservado y óptimo para volverlo a usar. O sea, aquí no se trata de que se hizo, se botó. Aquí todo se guarda, tenemos mucha cautela en eso, hacer los inventarios. Ahora después nos faltan los balances. Y a la par, te cuento Gina, esta semana, el día jueves exactamente, vamos a hacer una pequeña exhibición y entrega de 36 canastas de víveres. Entonces, 36 canastas de víveres que son lo que hemos recolectado nosotros en todas las peregrinaciones y en las mismas procesiones del señor de los milagros aquí en Chancay como en toda la zona rural. Hemos sido cuidadosos de ir ordenando, clasificando los productos. Y tenemos 36 canastas muy bonitas, están bien tacuchi, como se diría, digamos, por decirlo así, jocosamente. Están muy apretaditas, muy bonitas, que las vamos a donar a personas que en verdad lo necesitan. Ya hemos coordinado con las hermanitas de Peralvillo para el día jueves. Hemos coordinado también igualmente para el mismo jueves con las hermanas de Candelaria. Vamos a hacer una entrega simbólica aquí en el Lato de la Iglesia a partir de las 2 de la tarde, donde están todos invitados para expectar y que vean, sean testigos de la entrega en Chancay. Vamos a repartir también una parte. Equitativamente, son 36 que van a corresponder 12 a cada agrupación. Ya las hermanas monjitas, ellas conocedoras de la situación de sus fieles en sus comunidades, ya están encargadas de eso. Acá también hemos calificado a personas que hemos visto por conveniente ayudarles. Es bastante, digamos, la labor social también. No solamente es lo religioso, no solamente es el... Es el día jueves en la tarde, ¿no? Sí, el jueves a partir de las 2 de la tarde. Estamos citando nosotros a la 1 para dar inicio a la 2, porque también tenemos que entender de repente que hay horarios que no se pueden porque todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer. Entonces, nos estamos acomodando un poquito al horario de todos. Porque es verdad que nosotros dejamos muchas cosas de lado en el mes morado y antes, porque tampoco el mes morado se hace en el mismo mes. Todo se prepara con mucha anticipación. Por supuesto. Entonces, hay muchas cosas que dejar. Yo siempre que comento y todo, yo pido hasta disculpas muchas veces a mi familia, porque hay días llenas que yo no los veo. Y yo tengo un sobrino, nieto que adoro y que de repente me gustaría estar más tiempo con él. Y no puedo. Esto es mi tiempo, miles de cosas. Entonces, a veces también hay que pedir disculpas sobre eso, porque nosotros abandonamos casa, familia, horas de trabajo, horas de descanso. Claro. Bueno, Dani, muchas gracias por esta información respecto al trabajo de la hermandad en este mes de octubre aquí en nuestro distrito de Chancay. Sí, algo breve para pasar a este otro tema. Sí, quisiera solamente invitar y a muchas personas que me están solicitando personalmente, el día 29 tenemos programado una actividad pequeña en el local. Vamos a hacer Sancho El Palo con Carapulca. ¿De qué día es? El día 29 de domingo, así que están todos invitados. Lo que deseen ir apoyándonos es neto para los trabajos que se van a ir realizando. ¿A qué hora va a ser? El día 29 a partir de mediodía. ¿Domingo? Es en el local de la hermandad. En el local de la hermandad, sí, para que vayan viendo cómo está nuestra situación y de repente ya se animan a apoyarnos, porque en verdad tenemos bastantes deseos de avanzar todo lo que nos demanden estos seis meses que nos quedan como directivos. Claro. Dani Vargas, nos ha llamado mucho la atención y tú lo has difundido a través de las redes sociales. ha sido considerado o reconocido por el programa de televisión Costumbres como aliado cultural de Chancay por criar la costumbre y enaltecer el verdadero espíritu de los peruanos. ¿Qué se siente, Dani, con este reconocimiento? En verdad, Gina, te estoy sincero, lo recibí con mucha humildad. Bueno, muchas veces pienso que detrás de uno hay muchas otras personas a las que también incluyo, a las que también hago partícipe de este premio que he recibido personalmente. Bueno, yo en su momento he agradecido, he tenido palabras muy bonitas, pienso, para la señora Sonali. Yo le he dicho a ella de que Chancay no la considera solamente una visitante ilustre, sino una hija perigüecta, por tanto, ¿qué ha hecho ella por nuestra ciudad? En lo que se refiere a sus programas que ha realizado. Son muchos programas ya que se han realizado acá en Chancay a través de Canal City y Costumbres. Entonces, nuestro pueblo le debe mucho. Nuestro pueblo está, digamos, eternamente agradecido, endeudado, digamos, también por estas muestras de aprecio. Pero todo esto viene en una sucesión de hechos y de personas. Aquí, en verdad, yo quiero agradecer también a la persona que, a Píctor Ojeda Vivanco, mi amigo de, desde la niñez hemos sido muy amigos. Él es una persona muy emprendedora y que gracias a él, captó por su trabajo que tiene en Lima, captó la atención de Sonali. Ella lo buscó y se hizo, digamos, uno de los auspiciadores del programa Costumbres. Su estética atiende personalmente a la señora Sonali. A través de esta simpatía y que, como chancayano, siempre queriendo traer cosas y novedades a su pueblo, como hiciéramos muchos años atrás, nosotros éramos los que creamos el Mi Chancay, que todo el mundo lo recuerda y comenta. Entonces, él trae Sonali de Chancay desde la primera oportunidad para Semana Santa. Felizmente, y digo sí, porque tuvimos la suerte de que el alcalde, el doctor Juan Álvarez Andrade, hiciera también, hiciera partícipe de esta emoción, de este querer apoyar lo que es el auge de esta Semana Santa, ¿no? Y prestó todas las facilidades, se dio todo y se apostó, ¿no? Y no apostamos en vano, creo. Es relativo a lo que yo hago, lo mío, todo el mundo lo sabe, decorar las imágenes, de repente un poco archivar la historia, que es lo que me encanta. Yo soy muy investigador, me gusta trabajar con objetividad. Y tal vez así, que no solamente en Semana Santa, en muchas actividades, ahora estamos ya proyectándonos para la Purísima, que es una festividad que tenemos que rescatar. Exacto. Ya, porque la Purísima… Va a ser la única actividad de ese día en Chancay, ¿no? Nos han indicado… Exactamente, sí, ya eso creo también sería tema para otro programa, pero nosotros estamos rescatando la identidad del chancayano. El chancayano era Purísima. El chancayano se vestía, se jaraneaba, se… como decía, botaba la casa por la ventana en Purísima. Y esa es la festividad que queremos nosotros, retomar, revalorar, ¿no? Claro. Porque esa es nuestra identidad. Entonces, mira, muchas cosas se dieron y por eso yo agradezco. En las redes sociales he puesto… Yo, de repente, no he tenido la preparación académica idónea que hubiera deseado, pero he sido como una esponja que he sabido absorber valores, principios de otras personas. Yo agradezco mucho que supe tener amigos que me guiaron, de los que pude captar muchas cosas buenas y que me han servido como soporte en esta carrera. ¿No? Estoy, de repente, emulando épocas que muchas personas ya no recuerdo, no saben, pero gracias a César Viseño, como lo dije, lo escribo en las redes sociales. Alí Ojea, también una gran persona que tiene mucho de formación, es muy activa y organizada. Yo, de César, valoro también la organización, porque era un empresario, él estudió Administración de Empresas, o sea, una persona capacitada. Y ahí rescato también los valores que, de repente, por el entusiasmo, el ánimo, es a emprenderse, en aspirar más a tener cosas que uno nunca lo tuvo aquí en el pueblo, como Víctor Ojea, que es muy emprendedor. Bueno, entonces, hemos ido compenetrando todo eso a mi tenacidad, porque eso sí, a mí creo que no me ganan en terco. Yo cuando me meto a hacer algo, llego a la meta, no sé cómo, pero siempre llego. Dios es grande y me apoya. Bueno, siempre trato yo de tener ese tesón, porque creo en mí. ¿No? Y para hacer algo tienes que primero creer en ti. Claro. Y tú pensabas en algún momento ser reconocido así de esta forma, como aliado cultural de Chancay? Sinceramente no. Esto me cae como una sorpresa, porque soy realista, Gina, muchas veces, dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Y además tú no trabajas para que te reconozcan. Exactamente. Y dice una palabra muy voceadita en los medios por aquí, el verdadero enemigo de un peruano es otro peruano. Y también se puede aplicar acá en nuestra ciudad. Por acá hay mucha gente egoísta, mucha gente envidiosa, que no sé por qué haces algo y están saliendo buscándote, te rebuscan hasta la familia, te rebuscan hasta los zapatos de hace 20 años, pero te sacan cosas increíbles. Por eso es que yo no me meto, creo, en política, porque sería un pelión de primera, soy muy picón. ¿Ya? Y si me dicen, ah, yo le digo hasta la Z. Entonces, eso es lo malo, que acá no dejamos avanzar, no queremos construir, no queremos... Mira tú, ha pasado el mes de octubre, y hay que por qué no fue por mi calle, que por qué no fue por mi... Todo lo ven trágico, pero yo le digo, el señor de los milagros, volviendo a ese tema, no es solamente de dos, tres calles, es de todos los chancayes, y si podemos llevarlo, mucha gente se ha quedado feliz, nos agradecen, han llorado la presencia del señor en sus domicilios, pero otras personas lo demanan. Y dirían que su calle, su calle, su calle, pasen todos los días. Bueno, retomando lo que estamos en el debate. Mira, Gina, es una sorpresa grande, como te lo repito, no me lo pensé, no lo esperaba, jamás hago las cosas esperando recompensa, porque siempre la gran recompensa te la da el de arriba. El señor, el dios en quien creemos, es el único que nos va a dar, como se dice, el punto final. Nosotros podemos hacer, deshacer, todo lo que sea aquí en la tierra, pero el día que nos toque entregar cuentas, es el único que decide. Entonces, siempre tengo yo esa creencia, tengo siempre esa consigna, y hacer las cosas, hacer el bien, como dice el dicho, sin mirar aquí. Cada que se puede uno, que puede uno apoyar, nadie se quejará en Chancay, yo apoyo a Tuti Limundi, como se dice acá, a todas las instituciones, siempre sin esperar ninguna recompensa, porque a mí no me pagan. Pero sin embargo, hay personas lindas, que se comprometen a hacérmela bien posible, y dicen, no, él se lleva todo. Él gana, uh, cobra carísimo. Entonces, por esas cosas lo digo, porque también hay que ser inteligente y no dejarse llevar por chismes ni comentarios. Uno tiene que ver lo que es la realidad y comprobar, llegar a ese punto de comprobar. Mi vida, hasta el momento, ha sido todo un compromiso con mi parroquia, con mi iglesia, y pueden preguntar. Y si no, busquen residuos o facturas de que yo les haya cobrado. Claro, en lo profesional, que si me buscas a mí para una boda o otro tipo de servicio, de eventos, por supuesto que tengo que cobrarlo. Claro. Es muy diferente. Pero lo que es para mis creencias religiosas, lo hago así. Y lo cobro en otros lugares que también me saben llevar al interior del país, en muchos pueblos donde voy, y me tratan con mucho cariño. Y creo que les gusta mi trabajo porque me siguen llevando. Entonces, eso, te digo, Gina, el tofeo que estás ahorita observando, me cayó. Sí, dice, aliado cultural de Chancay por el trueque de saberes que reafirman el verdadero espíritu de los peruanos. Sí, eso me cayó como un balde de agua fría, porque yo pensé solamente lo del diploma. El diploma. Bueno, dije, un reconocimiento del peruano. El trofeo. Me hicieron entrega de un CD. He tenido un periódico que es la... Un resumen, ¿no? Todo el resumen de los 15 años. Aparte, una botella que no te lo he traído de un pisco también que han sacado por los 15 años. Bueno, muchas cosas. Un ambiente muy grato, muy sobrio en el Ministerio de Cultura. Una sala que, perdón, no recuerdo el nombre de la sala, pero era muy idónea. Todo era grabado ahí, digamos, para posterior edición, seguramente, de este acontecimiento. Y muy bonito. Hubo una ceremonia donde estuvieron presentes cientos de representantes de las diversas regiones. Habían hasta personas con sus vestimentas de chipiibo, de... De la selva. De la selva. Habían venido de diversos lugares. Y bueno, fue muy grato. Todos los presentes y los invitados llevaban algún también regalo para San Alí. nosotros tuvimos, digo nosotros, porque aquí en Chancay fue premiado también Víctor Rojeda, que es su, como ya te dije, él es su peinador exclusivo y auspiciador del programa. Y también nosotros tuvimos la suerte de llevar un regalo, digo, en la representación de Chancay, que fue hecho por el señor Heriberto Chin. El señor Heriberto Chin es la persona que hace los trabajos en los paneles florales para la imagen de Santo Sepulcro en el día de Verne Santo. Entonces, él tuvo a bien tallar una foto que le había mandado a San Alí, donde está con sus camarógrafos una parte de su equipo de producción, donde están ellos digamos, en este cuadro plasmados sobre un es un trabajo tallado en Ternopor, en Ternopor con acabados en, si no me equivoco, es este óleo con algo de porcelana, algo así, que ha quedado duro, muy bonito, impactó bastante, fue muy aprobido, nos dio mucho gusto y también tuve a bien llevar yo algunos ejemplares, una buena cantidad de ejemplares del libro que saqué que es de mi autoría y muchos folletos, he llevado cerca de 200 folletos sobre la historia de la Virgen de Gorosa, que es digamos nuestra abanderada en todo lo que es la Semana Santa y es la imagen que más ha trascendido fronteras, ¿no? Entonces, las anfitriones se hicieron cargo de la repartición a todos los presentes, fue algo muy bonito y en verdad agradezco yo esos elogios y esos momentos que viví, que los comparto con todos, como te repito, porque en verdad me siento abrumado, me siento feliz y gracias también por todos los saludos que voy recibiendo por los medios de comunicación, o sea, por los medios de comunicación, las redes sociales y por personalmente, por teléfono, no sé, me siento recontra contento, recontra importante, yo creo que no lo merezco, pero en buena hora, mira, lo comparto con todos también, porque no solamente es mío, yo digo, yo vengo de un trabajo de muchos años donde no solamente he trabajado yo, sino he trabajado todo un equipo, de repente soy el posible líder, pero detrás mío siempre hay gente que me apoya, yo siempre digo, tengo mis manos derechas y mis manos izquierdas, hay mucha gente que me secunda. Bueno, Dani, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todo este momento importante que has vivido, solo para finalizar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? Hay mucho por hacer en el tema turístico, cultural, en el tema religioso, donde tú estás involucrado, ¿qué mensaje le dejarías a la población de Chancay? Bueno, dice el dicho, nadie quiere lo que no conoce, lo que no conoce. Yo creo que si quiero tanto a mi pueblo, esta tierra tan linda que se llama Chancay, es porque yo siempre estoy averiguando, investigando, estoy indagando datos, todo me encanta eso y me hace sentir este, digamos, una gran emoción, me hace sentir este, ese orgullo que da el haber crecido, digo crecido porque yo no nací aquí en Chancay, yo nací por circunstancias en Lima. Ah, sí, pensamos que había nacido en Chancay. pero por precaución creo antiguamente llevaban a la primeriza, mi mamá, yo soy el mayor en mi casa, entonces por precaución la llevaban a Lima, tuve la suerte de conocer, de nacer en Lima y y y y saberme limeño, pero soy más Chancayano que lo que el picoche es Chancay. Entonces, mira, ese trabajar aquí, el lidiar día a día con con toda nuestra realidad y como te digo, averiguar, investigar todo lo que deseo saber y tratar de poner en su sitio las cosas porque mira, aquí en lo que es cultura, muchos arqueólogos pasaron solamente por Chancay, y no no se dieron tiempo de de más. Gracias a Julio C.T. yo creo que fue el iniciador de toda esta aventura de descubrimientos, no sé si Maxurle y después otros más, pero muchos otros veían grandes ciudades, Chancay como que no les llamaba la atención y eso es lo que a mí me llena de cólera porque sabemos que tenemos potencial, sabemos que valemos mucho más de lo que nos proyecta que sí, en museos, el otro día estaba viendo a través del internet que los museos en Chile, hay museos en Estados Unidos, en muchos países europeos donde exhiben nuestras piezas y aquí en Chancay ni se tienen porque ha habido saqueos, tanta mano negra, tanta sinvergoncería, entonces eso es lo que debemos de proyectarnos como chancayanos, revalorar lo nuestro, repotenciar lo nuestro y sentirnos cada día más, a medida que vayamos trabajando eso nos vamos a sentir cada día más orgullosos de nuestros pueblos, porque como te repito, hay que conocer para querer, así que ese sería el mensaje, seguir conociendo nuestro Chancay y el resto viene solo, porque a medida que vayamos sabiendo más de nuestro pasado glorioso, como yo le digo, como anécdota me pusieron un día en las redes sociales de que estamos inventando historia, y te repito, yo soy muy picón, agarré, le dije a la persona de que Chancay no necesita inventar, Chancay ya tiene un pasado glorioso, que no se sepa, es muy diferente, que muchas trabas de repente que otras personas o otros lugares no quieran que Chancay salga a la palestra, es otro tema, pero tenemos base y tenemos digamos mucho futuro por delante. Yo te agradezco Gina por este momento, de repente para hacerle sentir mi alegría a mi gente, agradecerles también por sus palabras de aliento y créanme que siempre seguirá lo mismo, yo creo que si hay alguien que nunca cambió en Chancay también es Dani Vargas porque sigo siendo el mismo de todo el tiempo, los que me conocen de años sabrán que por mí no pasó ninguna soberbia, ninguna vanidad ni nada de esas cositas, que sigo siendo el mismo y sigo siendo de los brazos abiertos de acoger a todos por igual, ese soy yo y creo que en eso baso mi digamos mis éxitos y el apoyo que recibo de la gente que me ven siempre igual. Claro, bueno, muchas gracias Dani Vargas por esta entrevista, felicitaciones por este reconocimiento, ya estaremos conversando con Sonali uno de esos días porque va a haber una actividad principal en Lima, Sí, sí, tenemos una exposición dice de fotos y algo así que tipo museo lo va a hacer la exposición porque tiene cantidad de recuerdos de todas partes del Perú, entonces estamos invitados, yo también quiero darme un tiempo porque en verdad vale la pena ver, son 15 años que ha cumplido, que es un trabajo grande y mira, yo creo que es una abanderada de las costumbres en el Perú, como su programa lo dice, sí. Muchísimas gracias Dani. A ti las gracias, Gina. Hemos conversado con Daniel Vargas Herrera, presidente de la Hermandad del Señor en los Milagros de Chancay, como les comentábamos ha sido reconocido como aliado cultural de Chancay por el programa Costumbres que precisamente se encuentra celebrando su 15 aniversario. De esta manera finalizamos Líder Noticias, muchísimas gracias por su preferencia.